Los mierdocumentales Hoy Juegos de guerra Cuando hablamos de juegos de guerra y shooters en primera persona a la mayoría de la gente se le viene a la cabeza el nombre Call of Duty y con razón Call of Duty ha sido uno de los juegos más esperados del año que más se ha vendido y más conocidos a nivel mundial sin embargo no es el único y por supuesto no es el mejor Call of Duty imprimía una atmósfera realista a la hora de jugar sin embargo después de tanto tiempo haciendo lo mismo sin darte posibilidades para nada más acababas dejando el juego a un lado y haciendo estupideces era en lo que acababa el Call of Duty antes de ser borrado del ordenador de una persona por eso a veces es necesario recurrir a alternativas algo más divertidas y menos costosas ya que el Call of Duty no bajó de 60 euros en mucho tiempo sin armas sí, sí, aquí nos faltaba un puesto el fraps no se puede joder como la noche un vento en la ventana no estamos todos oye que hay que echar una en público ahí para frijales a la peña ¿no? ya estamos jugando los cojones ¿no? ¿Azur? yo Meca, tú, de verdad Sin embargo, estos famosos juegos de guerra Tienen un enemigo Un némesis Que se llama Battlefield Bad Company En mi humilde opinión Battlefield Bad Company le da 7 millones de vueltas a Call of Duty No solamente en jugabilidad Sino además en la cantidad de acciones que puedes hacer Y la cantidad de vehículos que puedes conducir Además, este juego incluye un sistema Punkbuster ¿Qué quiere decir Punkbuster? Punkbuster es un sistema que evita que la gente haga trampas Vamos a ver A cuchillo, a cuchillo, a cuchillo Te voy a apuñalar No le apuñale Pero... ¡Pero bueno! ¡No! ¡No! ¡Y escapará todavía! ¡Joder! Voy a... ¡Toma! ¡Toma! ¡Venga, más! Que ahora estoy en racha ¡Vay! Era raro ya, hombre Vamos a ver, tenemos ahí a uno Vamos a intentar matarle El Call of Duty, bueno Luego también Bueno, luego también otra cosa Es que te mangas Y es increíble que... Que, o sea Se supone que somos todos compañeros O sea, aquí somos todos compañeros de equipo Todos estamos en el mismo equipo Pero se van en su vehículo Y a ti te dejan en tierra Y que te den por culo O sea, ¿qué más da que venga el enemigo? ¿Qué más da que te mate? Pues no es así tampoco, yo creo Bueno, y ahora... Ahora sí que creo que por fin... ¡No! Se llevan el puto tanque Yo que iba a enseñarlo ahora Joder Tienen las manos más largas todos O sea, yo... Yo quería un tanque Y aquí no hay Aquí solo hay camiones destruidos Coches de mierda Que no sirven para nada Ajá A ver, a ver Claro, no... Entre el humo... Como apuntar una aguja en un pajar Ahí, ahí, ahí estás ¡Toma! Por la de antes Ahí hay otro, ahí hay otro Ahí Una granada Me la paso por el forro ¡Eh! Y claro, por supuesto Al final Pues el resultado está más que claro, ¿no? Porque si la gente no sabe jugar Encima dice un subnormal ahí Joder, qué torpes ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? Que no puede haber gente que no sepa jugar Pero tiene que saber todo el mundo jugar como tú Espabilado El tanque... Los tanques, claro Tienen blindaje Entonces Aunque te peguen alguno Eh, lo que pasa es que yo no sé Cómo me pueden ver Y yo a ellos no O sea, es un tanque Se supone que tiene que tener Eh... Una pantalla Que tú veas a la gente No esta puta mierda Que no se ve nada ¡Venga a tomar por culo, hombre! ¡Hostia! Y me matan con otro tanque O sea, ¿dónde estaba ese tanque que me mató? Que alguien me lo explique La madre, pues te voy a... Es que no tengo nada Para cargarme el helicóptero ¿Qué hago? ¡Le escupo! ¡Joder! Vamos a ver Creo que voy a poder coger aquí otro tanque Antes de que esos cabrones que vienen ahí Lo cojan Dale, 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 dale Ahí, ahí, ahí Perfecto A ver Ahí, ahí, ahí Cabronazos Varios Voy a ir por ahí Porque ahí veo el logotipo de otro tanque Bueno, ese es amigo Ese azul es amigo Ahí, ahí, ahí Voy a darle No, pero que... ¡Que no me des, dominguero! Bueno, este pavo es retrasado Vamos pa'lante Nos verá Porque es lo mismo que Viene aquí un misil Que yo no sé de dónde viene Porque el tanque no Porque el tanque estaba allí Vamos a ver ¿Qué puedo hacer? Toma ahí Me oculto un poco Bueno, me da No pasa nada Tienes que tener menos vida Si llevas comiéndose Ahí está ¿Pero qué? Ahí Perfecto Perfecto Ahora sí Ahora la tenemos Vamos más pa'lante Pasamos de los misiles Vamos a ver si podemos Joder Bueno, vamos pa'lante A tomar por culo Me cago en Dios Hostia Vamos a seguir pa'lante ¡Ay, ay, ay! Otro niño Pues muere también ¡Muere! Hostia, un coche de estos Bueno, mira Aquí no voy a decir nada Porque, joder Si te parece que hice pocas bajas Caramba Hombre, mira quién está ahí Toma, sorpresa No lo maté Es lo que O sea Un hombre con un tanque No lo mata Increíble Pues estaba aquí dentro Eso, estaba por aquí Ahí está, ahí está Ahora sí ¡Pero qué! ¿De dónde? O sea, me mató con esa mierda De helicóptero De teledirigido Que es como el que tengo yo aquí Que lo comprendo y sarás Pa' nada Vamos a ver No, no le des, claro Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Joder, es que soy malo yo también, eh Con avaricia Pero ¡Dios! Ellos a la primera Ellos a la primera Ellos todo lo que dan es a la primera Es increíble Joder, que tienen brazos robóticos Joder Estoy diciendo Subnormalidades Por el chat Porque son Subnormalidades Voy otra vez Se van a cagar en Dios Y en la puta que los parió Y en la que me parió a mí De paso Toma ¿Qué? ¿Qué? Vale Moriste Pero no fue a mis manos Ni siquiera Ay, mira lo que tengo aquí Toma En toda la chola ¡Hombre! Toma ¿Queréis muerte? Tomad muerte Venga Venga ¿Qué más quiere por ahí? Venga ¿Qué? ¿Me tenéis miedo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora que se hizo más pequeño el mapa? ¡Hombre! Hostia No le di, no le di, no le di, no le di, no le di Y tengo que cargar No pasa nada Creo que fue para allá No, no fue para allá Ah, fue para aquí detrás A ver Si está por ahí Oh ¿Dónde está? Hostia Le di a un menor A ver Muere ¡Coño! ¡Me cago en Dios! ¡Gilipollas con esa gorra de mierda!